Internacional Italia, Pell regresa a Roma. El cardenal George Pell visita Roma en estos días. Este viaje es su primer regreso al Vaticano desde 2017, cuando viajó a Australia para afrontar el calvario judicial que le llevó a prisión por un crimen que no cometió. El purpurado se refirió la semana pasada al escándalo financiero que ha provocado el cese vía renuncia del cardenal Angelo Vecchio como prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Es la primera vez que el cardenal Pell viaja a Roma desde que fue asuelto por el Tribunal Supremo de Australia del delito de abusos, anulando así la condena previa del Tribunal Superior del Estado de Victoria. El supremo australiano estableció que existía una posibilidad significativa de que una persona inocente haya sido condenada porque las pruebas no establecieron la culpabilidad con el nivel de prueba requerido. Gracias por ver el video.